¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Humbridos un día más al canal! Y esto, la verdad, lo que estáis viendo en pantalla Lo que estáis viendo en el título del vídeo Me ha pillado imprevisto, estaba jugando Al Battlefield, me iba a ir A cagar y literalmente he visto Esto en Twitter por Rembusich Latam Y la verdad que me ha sorprendido al verlo Porque sí, es la nueva temporada Y amigos y amigas, si ya lo han hecho Oficial, creo que yo también lo puedo hacer Y es que sí, estoy jugando, voy a Jugar, mejor dicho, la nueva temporada Como este último año Voy a traeros el contenido de esta Nueva temporada, todo lo nuevo que se viene Para esta temporada, lo vais a tener En el canal y lo voy a poder jugar Próximamente, así que sí Tenemos nueva temporada Crystal Guard, veremos a ver Si es una temporada bastante, bastante Mejorable, que Bueno, la que tenemos a día de hoy Porque la verdad que la que tenemos a día de hoy Aparte de que ni me acuerdo del nombre Ha sido una temporada bastante, bastante mala De hecho, para muchos de vosotros, incluso A mí me ha pillado de imprevisto No me esperaba cuando me dijeron de que Oye, mira, que vamos a hacer la reunión Esta para presentarte la nueva temporada Vamos a hacer una pequeña reunión Entre muchos creadores de contenido de españoles Pues vamos a hacer una reunión Para presentarte esta nueva temporada Me pilló de imprevisto porque yo, tío ¿De dónde ha salido esto? ¿Cuándo ha pasado esto? La verdad que no me lo esperaba Y sí, parece ser que ya han concluido Esos dos, tres meses, casi diría Tres de esta temporada Que tenemos a día de hoy Así que empieza todo lo nuevo Amigos y amigas Vuelta a empezar nueva temporada Y como digo, lo tendréis en el canal Todo el contenido Así que activar la campanita Dejar un like Suscribiros al canal Que es totalmente gratis Porque estaré trayendo todo lo nuevo Como todas estas anteriores temporadas En este último año De R6 Así que así Así que sí, amigos y amigas Crystal Guard Me gusta el nombre Y sobre todo Un poquito vamos a pasar ya A analizar un poquito Lo que es la imagen y demás Es un pequeño corto Bueno, el típico que suelen hacer siempre Y vemos que es un personaje Un personaje de cristal Vosotros os imagináis Un defensor o un atacante Que por lo que se ha filtrado No sé si va a ser Bueno, se habló de dos mujeres Que en este caso Iban a ser defensoras Las dos Así que ojo Porque puede venir un defensor Para esta temporada Aunque no se sabe Porque eso es una filtración De hace meses Y esto perfectamente Podría ser un atacante Pero vosotros imaginaos Que hay un operador de cristal Que hay una habilidad Que es cristal Que la rompen de un tiro Pero La habilidad es la hostia Molaría muchísimo Molaría muchísimo Que esto fuese una referencia A la habilidad del nuevo personaje Que sea una habilidad de cristal Amigos y amigas Y sobre todo la verdad Que el nombre de la temporada Me gusta De hecho Vamos a buscarlo Gente que es Lo del tema de Bueno El nombre de más Vamos a verlo Dame un segundo Crystal Guard Crystal Guard Quiero ver Quiero ver cuál es La traducción tal cual Guard Creo que se escribió así Guardia de cristal Guardia de cristal Gente aquí estáis viendo Que tengo aquí el battlefield Y todo El battlefield 1 Le estoy dando caña A todos los battlefields Con mis primos y demás Y bueno Ha aparecido esto La verdad que no me lo esperaba Como era Que era la traducción española Guardia de cristal Wow Que locura Como me gusta Gente Vosotros os imagináis Que esto Es una referencia Al nuevo personaje Que va a ser Una habilidad O el propio personaje De cristal Molaría mucho Claro Lo que pasa Es que Es que Tío Como tengo ganas De un nuevo mapa De nuevas habilidades De nuevas armas Y que tristeza Saber que vienen todavía Un montón de rework Que si rework Para el mapa De En este caso Para el mapa De oldback Rework Del mapa De clubhouse Consulado Y banco Creo que dijeron Todavía quedan Muchísimos rework Y no vamos a tener Nuevo mapa Hasta bastante Bastante tiempo De verdad Como De verdad Es que me entran Ganas de llorar Cuando Recuerdo eso Tío Madre de dios Por cierto Si no sabes eso Ahora mismo Estará saliendo en pantalla El ama de Ubisoft Que subí Que básicamente Fue un preguntas y respuestas Con la comunidad Héroes Con los desarrolladores Perdón Del juego Permitidme Que hable así Porque La verdad Que estoy medio atontado Sinceramente Es que no me esperaba esto Es que no me lo esperaba Amigos Crystal Guard Nueva temporada Madre de dios Todo lo que se viene Gente Todo lo que se viene Bueno Como digo Lo vais a entregar Absolutamente Todo en el canal Lo vais a entregar Absolutamente De una posible referencia A una habilidad De cristal Del nuevo operador O que el propio operador Tenga algo De historia Tipo brazo Manos de cristal Algo que le pasó De pequeño Que se quedó sin brazo Tipo Aruni Se quedó sin ojo Yo sé Mil historias Que a lo mejor Esto lo ponen Pues para hacer referencia A la historia Del nuevo personaje También puede ser Así que veremos A ver que tal es Gente Crystal Guard Y vemos a una persona Con flequillo Bastante Con bastante pelo de más Diría que A ver Es que yo me puedo Con un pelo de aquillo Ya sabéis que me fumo Muchas cosas Y yo cuando sacan Estos vídeos De hecho Mira Os voy a ser totalmente sincero Os puedo decir Que he estado Que voy a probar La nueva temporada Pero es que No la he probado todavía Es que todavía No he jugado La nueva temporada No sé absolutamente nada Sé lo mismo de vosotros Si yo hubiese probado algo Diría Vale Ya he probado La nueva temporada Y estoy jugando Con Con todo lo nuevo Vale Pero es que De verdad Os lo juro Que no he probado nada Es que No sé nada De hecho Se han adelantado las cosas Iban a ser unos días después Ahora se han adelantado Así que Es que no sé nada No sé absolutamente nada Sobre esto Y no sé que va a pasar Con esto Así que Sé lo mismo que vosotros Así que como digo Todos en los comentarios Dejarme Que creéis que es esto Que creéis que es esta imagen Si es una persona Si es el nuevo operador Si es una referencia A alguien Dejádmelo abajo En los comentarios De verdad Tengo curiosidad Por ver Qué pensáis Y hasta dónde Puedes llegar Vuestra imaginación Porque No sé Es curioso Al final Con estos vídeos Me gusta hacerlos Porque Y más Cuando no tengo ni idea Es que os lo juro Que no tengo ni idea Es que si tuviese Algo ya Os lo diría Vale gente Sé lo que es esto Pero no lo puedo decir Es que no lo sé Es que Es que no sé Absolutamente nada Entonces claro Qué será esto No se sabe No se sabe No tengo ni idea Puede ser El nuevo operador Puede ser Una referencia A alguien Puede ser una referencia Al nuevo mapa Que vamos a tener Al nuevo reward Puede ser algo Yo recuerdo Que en este caso Esta sería La temporada 4 De este año 6 Si mal no recuerdo Año 5 no Es año 6 Diría verdad Es año Es año Es año Sí Es año 6 Porque esa caja Es del año 5 Y esa caja Y esa caja La tuve ya hace un tiempo Entonces yo creo Que es año 6 Sí Diría que es año 6 Gente Qué puede ser esto Bueno Yo lo he dicho Yo creo que va a ser El nuevo personaje Yo creo que esto Es una referencia Lógicamente Hacia el nuevo personaje Algo Va a tener que ver El nuevo personaje Con esto Algo Va a tener algo De cristal Y os lo juro Por Dios Que yo no sé Absolutamente nada Pero es lógico Es lógico Aquí estamos viendo A una persona A una persona Que por sus labios Por su pelo Tal No sé qué Podría ser una mujer Podría ser una mujer Perfectamente Entonces Veremos a ver Qué tal Veremos a ver Quién es Veremos a ver Si este Es el nuevo operador Si es una referencia A su habilidad Si es alguna referencia Hacia algo O no es Absolutamente nada Que no lo creo Porque ya sabemos Como es Ubisoft Así que nada Gente Espero que os haya gustado Este vídeo No me voy a intentar No me voy a intentar Mucho más La verdad Que me he tirado 8 minutos y medio Literalmente Viendo una imagen Un corto Imaginándome cosas Que no van a ser O a lo mejor Si no tengo ni idea Así que como digo Dejadme abajo en los comentarios Qué pensáis Qué opináis Qué creéis Qué es esto Y como digo Nos vemos En el próximo vídeo Gente Crystal Ward Dentro de poco Nos ponemos en directo En unos 30 40 50 minutos Estoy en directo Amigos y amigas Una hora para redondear Nos vemos gente Chao Chao Chao